¡Suscríbete al canal! La presidencia de Guatemala, el centro izquierdista llegó al poder con una promesa de acabar con la corrupción. Sin embargo, más de tres meses después son limitados los avances en su agenda de gobierno. Tenemos reporte. El representante de Haití ante Naciones Unidas pidió ayer, en el Consejo de Seguridad de la Comunidad Internacional, actúe para evitar un genocidio en su país. A la fecha, más de 1.600 personas habrían muerto solo en los tres primeros meses del año, en lo que sería uno de los trimestres más violentos en la historia del país. ¿Qué tal? Los invito a revisar juntos las noticias en France 24. Soy Francisco Velasco de la Fiori. Iniciamos esta actualización de noticias en Reino Unido. Este martes, diferentes agencias de las Naciones Unidas han pedido al Ejecutivo británico reconsiderar la aplicación de la polémica ley migratoria, que le permite expulsar a migrantes en situación irregular hacia Ruanda. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos aseguró que esta política crea un peligroso precedente a nivel mundial, mientras que desde ACNUR aseguran que la iniciativa vulnera los derechos de los refugiados. El lunes, antes de la medianoche, la Cámara de los Comunes aprobó el proyecto impulsado por el primer ministro conservador, Richie Sunak, quien horas antes había anunciado que los primeros vuelos para reubicar a los migrantes en situación irregular comenzarían a operar en un plazo de 10 a 12 semanas. Al trasladar la responsabilidad hacia los refugiados, reducir la capacidad del Tribunal de Reino Unido para examinar las decisiones de expulsión, restringir el acceso a recursos legales en el Reino Unido y limitar el alcance de las protecciones nacionales e internacionales de los derechos humanos para un grupo específico de personas, esta nueva legislación obstaculiza gravemente el estado de derecho en el Reino Unido y sienta un presidente peligroso a nivel mundial. Desde nuestra perspectiva, es un día sombrío para los derechos de los refugiados, pero ACNUR no dejará de defender esos derechos en virtud de la Convención de Refugiados. Durante el último mes, hemos compartido repetidamente nuestras preocupaciones en relación con la legislación y en particular con el cambio de responsabilidad que implica. Y mientras el Parlamento Británico aprobaba la controversial medida migratoria, en el Canal de la Mancha se registraba otra emergencia. Cinco migrantes irregulares, entre ellos una menor de edad, fallecieron en un intento por llegar a Reino Unido en una embarcación que partió desde las costas francesas y que llevaba a bordo más de 100 personas. Ampliamos la información con nuestra periodista en París, Natalia Ruiz. Muy buenas tardes, pues entre los cinco migrantes que murieron había una niña de tan solo siete años. Este drama que se produjo muy temprano, antes incluso de que despuntara el día cuando más de 100 personas se subieron a bordo de una embarcación para tratar de atravesar desde el norte de Francia hasta Inglaterra. Las autoridades dicen que es de hecho un récord lo que vieron. Nunca habían visto tantas personas apiñadas en una misma embarcación. La embarcación que de hecho encalló y después pudo continuar su ruta, pero en medio de todo eso se produjo ahí una especie de estampida y de pelea entre los cientos de personas que estaban a bordo y es allí donde se produjo el drama. Cuatro personas fueron hospitalizadas, 50 de ellas fueron socorridas y el resto en realidad quisieron quedarse sobre la embarcación. En todo caso, después de conocerse todo este drama, de hecho, Richie Sunak, el primer ministro británico, se pronunció al respecto justamente horas después de que el parlamento británico votara ese proyecto de ley a favor de expulsar a los migrantes ilegales que llegan al Reino Unido hacia Ruanda. Y él dijo que precisamente cosas como las que habían acabado de ocurrir esta mañana aquí en Francia pues era lo que de hecho daba más fuerza al plan que él tenía. La idea es sobre todo hacer que las personas dejen de tratar de cruzar. De hecho, esta mañana la situación en realidad era de un mar bastante tranquilo pero con un agua de 10 a 10 grados. Nada más, en todo caso, desde el comienzo del año ya son 15 personas las que han muerto tratando de atravesar el Canal de la Mancha. A esta hora revisamos las últimas actualizaciones en torno a la guerra en Gaza. En el día número 200 del conflicto armado, la cifra total de muertos ya llega a los 34.183 palestinos, mientras que en las últimas 24 horas nuevos ataques israelíes en el enclave dejaron un saldo de 32 fallecidos e hirieron a otras 59 personas. En tanto, en el hospital Al Nasser, las autoridades recuperaron otros 35 cuerpos de lo que dicen es una de al menos tres fosas comunes encontradas en el lugar. Por su parte, la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU evidenció la difícil situación de los menores de edad en la Franja de Gaza. Escuchemos. Cada 10 minutos un niño es asesinado o herido. Dejaré que ustedes calculen cuántos niños deben haber sido asesinados o heridos desde que esta rueda de prensa inició hoy. Ellos son protegidos por las leyes de la guerra y sin embargo son ellos los que pagan desproporcionalmente el precio de la guerra. Y en línea con lo que acabamos de revisar, el conflicto palestino-israelí protagoniza tensiones que afectan algunas de las universidades más prestigiosas del mundo. La Universidad de Colombia, por ejemplo, en Nueva York, canceló este lunes sus clases presenciales y además hubo varios detenidos en los alrededores de la Universidad de Yale en Connecticut. Les contamos más en la siguiente historia. Los arrestos, las suspensiones de clases y la represión a las protestas no han detenido a los manifestantes pro-palestinos en la Universidad de Colombia. Los estudiantes piden a la prestigiosa Escuela de Nueva York que boicotee actividades relacionadas con Israel debido a la guerra en Gaza. Específicamente que Colombia ponga fin a un programa de intercambio con la Universidad de Tel Aviv y se deshaga de empresas conectadas con Israel. Las posiciones pro-palestinas de muchos estudiantes han generado acusaciones de antisemitismo, aunque los organizadores de las protestas dicen que son pacíficos y rechazan cualquier forma de intolerancia y odio. Un tema ha escalado a Joe Biden, quien condenó el acoso y pidió evitar el antisemitismo durante la celebración de la Pascua Judía. Este antisemitismo flagrante es reprensible y peligroso y no tiene absolutamente ningún lugar en los campus universitarios ni en ningún otro lugar de nuestro país. Desde que comenzó la guerra en Gaza, las universidades de todo Estados Unidos se han convertido en el centro de intensos debates sobre la libertad de expresión. La semana pasada, la rectora de la Universidad de Colombia fue llamada ante un comité del Congreso para responder preguntas sobre las protestas en el campus. Colombia se esfuerza por ser una comunidad libre de discriminación y odio en todas sus formas. Condenamos el antisemitismo. No tiene lugar en nuestro campus. Tenemos 37.000 estudiantes y creo que los que están cruzando la línea son un número muy, muy pequeño. Alrededor de 100 estudiantes fueron arrestados hace una semana y luego puestos en libertad con orden de comparecer ante un juez en una fecha posterior. Colombia dice que todos los arrestados han sido suspendidos de la universidad. Los estudiantes dicen que seguirán las protestas a pesar de las acciones en su contra. Pasamos ahora a noticias de América Latina y es que este martes se cumplen 100 días desde que Bernardo Arevalo asumió la presidencia en Guatemala. El centro izquierdista llegó al poder con una promesa de acabar con la corrupción, un camino que estuvo plagado de trabas judiciales y que lo enfrentó con la fiscalía. Previamente hablamos con nuestro corresponsal Andrés Suárez Jaramillo quien nos contó cómo avanza el presidente Arevalo en su lucha contra la corrupción en el país. En un país ahogado por la corrupción, Bernardo Arevalo cumplió 100 días sin pena ni gloria. A la fecha, varios de sus críticos lo califican de tibio y de falta de contundencia en esa principal promesa de campaña de vencer el flagelo de la corrupción. Su pugna contra la fiscal general Consuelo Porras se mantiene en tablas. Él mismo la ha señalado de querer arbitrarle un golpe de Estado. Sin embargo, no ha hecho nada mayor para sustituirla. Recordemos que la fiscal general Consuelo Porras ha sido señalada y sancionada por gobiernos como el de Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Suiza por defender los intereses de los corruptos en Guatemala e instrumentalizar la justicia para perseguir desde jueces y fiscales hasta periodistas y activistas anticorrupción. Y ante la imposibilidad de Bernardo Arevalo de sustituirla y de destituirla, optó por denunciarla ante la Corte Suprema de Justicia por incumplimiento de deberes, lo que para muchos es visto como una movida en falso, ya que bien se sabe en Guatemala que la ley es manipulada por jueces y fiscales corruptos. En síntesis, Arevalo cohabita con esta fiscal señalada de corrupta como cohabitar con una enemiga íntima y se teme que se resigne a esta convivencia. Sin embargo, lo que sí ha hecho Bernardo Arevalo es crear una comisión anticorrupción para detectar otras irregularidades en el aparato estatal. Vamos a Haití, país que continúa asolado por las bandas criminales y que sigue sumido además en una crisis interminable que tiene al sistema sanitario al borde del colapso. El representante de Haití ante la ONU ha pedido a la comunidad internacional que intervenga rápidamente para evitar un genocidio, según sus propias palabras. Veamos más en el siguiente informe. Este hospital gestionado por médicos sin fronteras ha tomado una decisión radical. Los médicos han reducido el número de consultas diarias de 150 a 50, a pesar de las necesidades de la población. El centro médico no tiene elección, los medicamentos escasean y no es el único hospital que vive esta crítica situación. Cada vez es más difícil encontrar hospitales abiertos que dispongan de los medicamentos y equipos necesarios para ofrecer una atención más avanzada. Es difícil para nosotros porque tenemos una sala de urgencias aquí y luego tenemos que enviar a los pacientes a otros hospitales de la ciudad donde pueden recibir la atención adecuada. La causa, la violencia de las bandas que bloquea las carreteras y paraliza el mayor puerto del país. Los contenedores llenos de suministros esenciales están retenidos. La situación humanitaria en Haití sigue siendo catastrófica a pesar de la dimisión de la ahora ex primer ministro Ariel Henry. Esta era una de las exigencias de los grupos armados que no han dejado de sembrar el caos desde entonces. Los nueve miembros del Consejo de Transición finalmente fueron nombrados y una vez sean ratificados tendrán como primera misión designar un nuevo primer ministro. Según la ONU, en los tres primeros meses del año murieron 1.660 personas entre ellas 40 niños en el trimestre más violento desde al menos principios de 2022. Me duele ver esto. Los discursos de mis colegas no han impedido que algunos de los peores escenarios se hayan hecho realidad para Haití en las últimas semanas y meses. Hace año y medio que Haití solicitó ayuda para reforzar su seguridad y hace más de seis meses que el Consejo autorizó el despliegue de la Misión Internacional de Seguridad. Debemos seguir insistiendo en la importancia y la urgencia de su despliegue. Una intervención que también es solicitada por las autoridades haitianas para así evitar en el país un genocidio tal y como lo expresó el representante de Haití ante Naciones Unidas. Cambiamos de tema. Una paciente terminal de 47 años se convirtió en la primera persona en acceder a la eutanasia en Perú a pesar de que la ley sentencie a cárcel a aquellos que participen en el procedimiento. Activistas peruanos vieron este hecho como un logro para que se regularice el acceso a la muerte asistida en el país. Andrés Triviño nos cuenta acerca de la batalla legal que inició en 2016. Durante ocho años, Ana Estrada luchó para morir y pasó la historia por ser la primera paciente en someterse al procedimiento de eutanasia en Perú. Su abogada confirmó el deceso de la mujer de 47 años. Ana murió en sus propios términos, conforme a su idea de dignidad y en pleno control de su autonomía hasta el final. Ana partió agradecida con todas las personas que hicieron eco de su voz, que la acompañaron en su lucha y que, de manera incondicional, apoyaron su decisión con amor y empatía. La polimiositis, una enfermedad autoinmune, degenerativa y crónica, le fue quitando progresivamente la movilidad a la psicóloga hasta dejarla postrada en una cama y con fuertes dolores. Ha faltado un tratamiento para su enfermedad. En 2016 inició un largo proceso para buscar la eutanasia en un país donde el procedimiento es ilegal. En 2021 tuvo su primer logro, luego de que la Corte Superior de Justicia de Lima ordenara respetar la voluntad de la paciente sin que se aplicaran penas a los profesionales de la salud involucrados. Y en enero de este año, el Seguro Social peruano permitió que la paciente escogiera a su profesional de confianza para aplicarse la eutanasia. En esta entrevista de 2022, Ana se mostró orgullosa de sentar un precedente en su país. Nunca me había imaginado que yo era capaz de ser, como enfrentarme a todo este tema tan complejo, tan delicado, acá en Perú, donde nunca se había hablado de la muerte digna ni de la eutanasia. Así que me siento orgullosa y me siento feliz de estar acompañada y apoyada de tanta gente. Activistas peruanos piden que se abra el debate para legalizar los procedimientos de la eutanasia y la muerte digna, que en Latinoamérica tan solo están despenalizados en Colombia y Ecuador. Cerramos con esta historia el bloque de noticias. Continúe en France 24 y ya regresamos con más información. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina